Tiene que estar en la ley claramente estipulado en cuanto a sus competencias y atribuciones. En los municipios ya no serán hoy las comisiones provinciales las autoridades de tránsito, serán las autoridades de tránsito las designadas por los GAR, por los gobiernos autónomos descentralizados. Pero evidentemente para el desarrollo de la ley, lo que nosotros podemos dar cuenta es que no se trataba de improvisar reformas por reformas. Sí podemos decir y advertir de que la ley vigente ya incorpora importantes cambios, pero que en más del 50% no fueron posibles la aplicación. Un sistema de puntos, unas nuevas definiciones de organismos que sancionan los delitos de tránsito y que sancionan las contravenciones. Las responsabilidades y las corresponsabilidades también de los operadores del tránsito y transporte. incorpora la educación vial. Sin embargo, nosotros vemos que el control en la aplicación de la ley sigue siendo la debilidad que en este país sigue existiendo, como ya se había dicho y somos testigos todos, la inseguridad cuando hacemos uso de un transporte público y cuando también estamos en la intericia a veces de los conductores que a nivel particular también así nos arriesgamos y lo cometemos en muchas ocasiones. Por lo tanto, esta ley tiene que hacer énfasis y contribuir a que ese control sea efectivo, porque no es muchas veces falla de la norma, sino de los organismos de control cumplan con su cometido. Por lo tanto, establece también un capítulo en donde de manera muy clara el control está en manos de los propios gobiernos autónomos descentralizados que tienen que garantizar en el proceso un organismo civil de control local, pero que al momento, al no disponerlo, este proceso tiene que hacerse de manera ordenada, sin generar caos, haciendo uso de la potencialidad que ha tenido en estos años, de lo positivo que ha tenido, inclusive lo que ha sido la responsabilidad de la propia Dirección Nacional de Tránsito al frente del control en el resto del país y en el caso de Guayas, de la Comisión de Tránsito del Guayas. Esto no quiere decir que se irrespete la norma constitucional de la exclusividad de las competencias a los GATS. En ese sentido, yo propongo realmente que, además de lo dicho por el compañero Cassinelli, se contemple como disposición transitoria que diga fundamentalmente que los gobiernos, hasta que los cantones de la provincia del Guayas, en el caso de la CTG, asuman las competencias en materia de planificación, regulación y control de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, la Comisión de Tránsito del Guayas, es decir, la CTG, continuará en sus funciones de atribución y al asumirlas deberá aplicar el procedimiento de transferencia establecida en el COTAD. Cuando hablo de responsabilidad en el control, cuando hablo de respeto a las competencias de los GATS y cuando hablo de la corresponsabilidad entre el gobierno central y los GATS, estoy hablando necesariamente de respetar las normas establecidas ya para la transferencia de competencias en el COTAD. El organismo competente realizará el acompañamiento para que esa transferencia se dé y podamos realmente estar en condiciones de que los GATS lo asuman y lo cumplan este mandato constitucional. Quiero referirme finalmente, compañero presidente, a advertir que esta ley incorpora, sí, sanciones más drásticas, como la de cero tolerancia de alcohol para los conductores que tienen la responsabilidad del servicio público. Cero tolerancia, es decir, ya no habrá ni el 02, ni el 03, ni el examen de la alcoholemia, ni la posibilidad de alterarlo aquello. Cero tolerancia y que en caso fundamentalmente de infigir esta ley habrá disminución de puntos, habrá multas económicas y también habrá prisión. Creemos que la corresponsabilidad y la seguridad que tenemos que dar en materia de tránsito y transporte es de todos, de peatones, de transportistas, de autoridades de control y multidisciplinaria, cuando el Estado tiene que garantizar a través del Ministerio de Educación, campañas de prevención, a través del Ministerio de Salud, garantizar un plan de emergencia en caso de accidentes, que habilite y tenga una capacidad de respuesta inmediata y fundamentalmente una vigilancia del cumplimiento de los servicios del SOA. Esto y muchos otros temas contempla este proyecto de ley, por lo que ratificamos nosotros el apoyo al informe y fundamentalmente a recoger y convertir el libro sexto en donde se derogaban los artículos de la CTG y que hoy se plantee realmente las nuevas atribuciones, la nueva estructura de esta comisión que permita este proceso de transparencia y de transición entre los GATS y la Agencia de Regulación y Control que hoy se denomina a la Comisión de Tránsito Actual. Muchísimas gracias.